Música Restitución de tierras y títulos de propiedad Dos frases que tienen mucho en común y una de ellas es la felicidad Muy contenta, sí señor, gracias a Dios Decirle a aquellas personas que todavía no tienen su título Que se acerquen y hagan la gestión y verá que esto se puede hacer realidad Duré 16 años esperando mi título y hoy por fin puedo decir que tengo algo Esta titulación asciende a un total de 1.576 hectáreas Tierras que en los últimos 20 años habían estado invadidas por grupos al margen de la ley Y que hoy vuelven a sus verdaderos dueños, los campesinos Me parece muy bien, muy bien esa idea Porque esta venía de Elgo a entregar unos títulos De tierra y de como es también de solares Entonces por un lado todo bien Me parece muy buena idea porque hay mucha gente que perdieron todo Incluso con este invierno que hubo tan tremendo Perdieron fincas, perdieron casas y todo Este apoyo es de la gente de Tibú La de a pie, que orgullosa veía como sus paisanos recibían las tierras Como doña Nancy, quien con título en mano Sueña con un futuro mejor para su hijo Él quiere que yo lea la universidad para poder ser alguien en la vida Porque en realidad aquí en el Corrimiento de la Garra Pues no esperamos mucha cosa Y uno pues no espera mucho futuro para los hijos Pero ahorita con mi título voy a meterme un préstamo Para poder sacar a mi hijo adelante O don José, que desde hace 16 años estaba esperando este momento Y así poner a producir su terreno Meter cultivos de pescidicultura que tengo y potreros Y sembrar palmas u otro producto Y don Alirio, quien siempre soñó este momento Fui nacido en esa tierra, fui criado Y hasta ahora presente que gracias a Dios me llegó el título Porque lo esperaba hace mucho tiempo Para uno poder hacer hasta un préstamo al banco Porque uno sin título no es nada Así como don Alirio y don Juan 80 personas más recibieron sus títulos de propiedad De las tierras que por más de 10 años lucharon Entre ellos, 12 madres cabeza de hogar Que también recibieron este beneficio Un momento que coincidió con la aprobación De la ley de víctimas y restitución de tierras Y digo que es una ley histórica porque lo es Los alcances de esta ley El precedente que sienta Sus objetivos Todo eso lo hace Una ley que realmente va a cambiar En muchos aspectos la historia del país Sembrar yuca, sembrar lo que se dé en la tierra Pero menos coca Porque eso sí trae violencia Pienso hacer unos créditos para sembrar pasto Para poner más pocinas de cachama Hacer unos gallineros Porque es antes Y poner papel Y seguir los cultivos de yuca Firmas, huellas, papeles, información Sinónimos de que ya tienen en su poder El bien más preciado Su tierra